¿Qué es el Grupo Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Grupo Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Grupo Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Grupo Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Grupo Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Grupo Provincia de la 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 Provin porque digamos que hay que reinsentarlo laboralmente y familiarmente. Como gerente general soy técnica, soy gerente general hace 11 años y presidente. Y el presidente puede haber algún cambio, que en los cambios políticos haya una decisión que decidan cambiar los presidentes de las compañías. Esto suele pasar, por más en la historia, 21 años tiene Provincia RT, el grupo tiene 21, porque nació con otro nombre pero hace 21 años, y después las empresas se fueron incorporando. Algunas cambiaron y otras no, o sea que en realidad puede pasar como no puede pasar.